Estoy aquí con el hermano Jader, con mi familia, quiero invitar a la iglesia cristiana el poder de la palabra de Dios, que se conecten, porque traigo una palabra de bendición, lógicamente casi los domingos no hago el programa, pero hoy lo vamos a hacer, así que vamos a empezar orando, quiero que te conectes, quiero que entres a la atmósfera de Dios en esta hora, usted que necesita esta palabra de bendición, esta palabra de salvación y esta palabra para establecer el reino, la palabra se va a llamar edificando el reino y usted dirá, pastor, por qué vamos a edificar el reino, porque a medida que vaya predicando la palabra, usted se va a dar cuenta que es lo que le quiero enseñar, que es lo que le quiero transmitir en esta hora, así que yo le invito a que usted se ponga cómodo en su casa y usted dirá, no, pero pastor, es que ya yo vi ahora también una palabra, pero no esta palabra, yo sé que muchos de las congregaciones hoy estamos predicando, pero esta palabra te va a ayudar, esta palabra va a alimentar tu vida, esta palabra va a cambiar, a transformar tu vida, yo sé que Dios va a ser algo especial, sé que Dios ahora traerá refrigerio para tu vida y para las naciones, porque hoy en día hay muchas naciones que están siendo azotadas, muchas naciones están siendo golpeadas por el coronavirus, hay muchas naciones que están diciendo, pastor, las cosas no están bien, van muchos muertos, se ha multiplicado también muchas la plaga, pastor, hay muchos que se han contagiado, pero yo te voy a contagiar de la palabra de Dios, una palabra de poder, una palabra que va a edificar, vea, yo solamente vamos a orar y cuando entremos a la palabra, usted va a ver la palabra, padre, padre, te damos gracias a Dios, te bendecimos, te alabamos, señor Jesús de Nazaret, Espíritu Santo y fuego, gracias a Dios por esta tarde, señor padre amado, gracias, sé, porque usted está con nosotros, Dios mío, porque usted prometió, señor Jesús de Nazaret, estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, señor, en esta hora, queremos tu presencia, señor, que se pasen por las naciones, que se pasen por los hogares, señor, donde hay una cuarentena, señor Jesús de Nazaret, donde hay, señor padre amado, ahora, Dios mío, padre, donde muchos están encerrados y dicen, señor, qué va a pasar, señor, qué vamos a hacer, esto lo van a extender, ahora, yo te quiero dar una palabra, señor, paseate, Espíritu Santo, dando fuerza, fortaleza, donde no había, señor, que tu espíritu se mueva, que tu gracia, que tu poder, señor, los visite en esta hora, sé, señor, padre amado, que usted va a hacer algo especial, algo sobrenatural, señor, Jesús de Nazaret, empieza a cambiar, señor, los aires, golpeamos la atmósfera, señor, Jesús de Nazaret, espíritu santo y fuego, señor, paseate, Dios, trayendo sanidad en esta tarde, la clínica, los hospitales, señor, que va de los ejércitos, que sea usted, Dios mío, moviéndose, Dios, de una manera sobrenatural, señor, padre amado, trayendo, señor, padre amado, sanidad, trayendo, señor, liberación, trayendo, señor, Jesús de Nazaret, espíritu santo y fuego, obra de una manera especial, sobrenatural, señor, en cada vida, en cada familia que nos ve, señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, que sea usted, Dios mío, obrando, señor, padre amado, que sea usted peleando, en esta hora, creemos, señor, padre amado, que usted va a cambiar, señor, la situación, va a cambiar, Dios, la atmósfera, señor, ahora de muerte, Dios mío, que se estaba presentando, señor, padre amado, lo que estaba, señor, pasando, creemos, Dios, que usted va a obrar, de una manera sobrenatural, señor, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, gloríficate, con poder, con autoridad, donde no había esperanza, Dios, creemos, señor, que usted obrará, de una manera especial, sobrenatural, gloríficate, espíritu santo, y saca a Tarabazocas, y Samaya, señor, en la clínica, los hospitales, Dios mío, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, gloríficate, Dios, ahora, señor, padre amado, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, ahora, muévete, Dios, y cambia, señor, lo que tengas que cambiar, quita, señor, lo que tengas que quitar, en esta hora, señor, padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, señor, ahora que usted obra, Dios mío, Padre, cambia, señor, padre amado, el lamento, Dios, y pon, señor, padre amado, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, empieza, señor, a glorificarte, empieza, Dios, ahora, señor, padre amado, a traer esperanza, donde no había, señor, mira, Dios, ahora, señor, lo que sufren, señor, padre, mira, Dios mío, del corazón, toda presión, señor, padre amado, alta, Dios, corta, quema, consume lo que están, señor, pasando en estos momentos, Dios mío, momentos difíciles, señor, y dicen, Dios, quién nos va a ayudar, señor, será que Dios se ha olvidado de nosotros, padre, yo envío una palabra, una palabra, señor, que cambie, que transforme, una palabra, señor, que haga algo especial, algo sobrenatural, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, empieza, señor, a glorificarte, empieza, señor, a moverte, de una manera especial, padre, mira, señor, cuánto están, Dios mío, padeciendo, señor, padre amado, ahora, ahora, con los pulmones, señor, por el coronavirus, ahora, que le duelen los huesos, la garganta, la gripa, señor, lo que quieras, señor, ahora, Dios mío, taponar, señor, padre amado, ahora, su respiración, cortarla, y sacatar a la mazoca, y su amaya, corta, Dios, empieza, señor, a obrar, empieza, señor, a quitar lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, ahora, señor, ángeles, Dios, que pasen por las naciones, por los hogares, ángeles, señor, ahora, con cadena y grillo, ángeles, con espada de fuego, desenvainada, con antorcha, que cojan los cuatro extremos de la tierra, y empiecen a cortar, a quitar, a destruir, todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas, huéspedes de maldad, todo principado, territorial, toda legión, todo espíritu de muerte, de plaga, señor, lo que se esté moviendo, toda obra de maldad, y sacatar a la mazoca, y su amaya, empieza, señor, a cortar, empieza, Dios, a quitar, en esta hora, por el poder de la palabra, declaramos, el fuego de Dios, señor, quemando, declaramos, el fuego de Dios, señor, consumiendo, lo que no es tuyo, en esta hora, creemos, señor, padre amado, que usted libertará, ahora, señor, ahora, Dios mío, salvará, sanará, a tu pueblo, señor, a las naciones, padre, hoy, clamamos, señor, padre amado, por los diferentes países, padre, por España, señor, padre amado, aún por Estados Unidos, mira, Dios, ahora, cuánto, la calamidad, la muerte, señor, por Italia, señor, padre amado, ahora, señor, por Ecuador, por México, por México, Dios mío, los diferentes países, Dios, ahora, en el nombre de Jesús, de Nazaret, por Colombia, en el nombre de Jesús, por Venezuela, corta, quema, consume, atamos, señor, padre amado, lo que se estaba, moviendo, Dios, en contra de las naciones, que han sin poder, sin autoridad, y saca, taramazoca, y samaya, empieza, señor, a llevarte, lo que no es tuyo, padre, gracias, Dios, atamos, al hombre fuerte, de la tiniebla, lo que estaba, operando, Dios, ahora, señor, en contra, Dios mío, de las almas, quitándole las vidas, señor, matándola, Dios, en el nombre de Jesús, de Nazaret, todo, señor, pandemia, que se había expandido, la tamo, en el nombre de Jesús, de Nazaret, declaramos, que el señor, Jesucristo, le quita la fuerza, de una manera especial, sobrenatural, en el nombre de Jesús, empieza a orar, Dios mío, en el nombre de Jesús, de Nazaret, corta, quema, consume, destruye, en el nombre de Jesús, atamos, señor, padre amado, ahora, Dios, todo lo que impida, para que salga la cura, la vacuna, Dios mío, atamos, señor, el que estaba impidiendo, que saliera la vacuna, en el nombre de Jesús, de Nazaret, por el poder de la palabra, y saca, taramazoca, y samaya, atamos y echamos fuera, lo que no es de Dios, a los abismos, declaramos, la sangre del cordero, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, recorriendo, ahora, señor, cada vida que está en la clínica, los hospitales, declaramos, señor, en esta hermosa tarde, Dios, ahora que se para el espíritu de muerte, empieza, señor, a quitar, mira a los que me ven, señor, en los diferentes países, señor, por el Facebook, por YouTube, señor, padre amado, empieza, señor, a orar, empieza, señor, a quitar lo que no es tuyo, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, le decimos a la muerte, detente muerte, porque Cristo te venció, en la cruz del carvario, y escrito está en la palabra, o muerte, Jesucristo, esto aguijó, escrito está que las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, y saca, taramazoca, y samaya, empieza, señor, a quitar lo que no es tuyo, empieza, señor, gracias, Dios, me trae una palabra en esta tarde, empieza, señor, a quitar todas sus obras, padre, de muchas personas que están pensando, que se van a morir, señor, en esta hora, padre, quitamos el espíritu de muerte, y saca, taramazoca, y samaya, atamos y echamos fuera lo que no es de Dios, de la vida, en el nombre de Jesús, de Nazaret, gracias, yo declaro una visitación de Dios para las naciones, yo declaro, señor, padre amado, que usted levanta, Dios, a este químico, que ya trae, señor, la vacuna, que sea un éxito, Dios, no sé por qué me trae, pero yo declaro, Dios, que ya la trae, el señor, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, padre, gracias, te doy gracias, por lo que va a hacer, Dios mío, al favor, señor, padre amado, padre, gracias, no sé, pero voy ahora a decir algo en mi oración, no sé, pero cancelo, Dios, todo sueño, padre amado, que tuvieron con apartado estos días, señor, padre amado, corta, quema todo espíritu de muerte, lo que quiera llegar ahora a toda pandemia, apartado, señor, a quitar la vida de las almas, Dios, y saca a Taramazoca, ahora de Bogotá, Medellín, Dios mío, atamos, señor, de las diferentes, señor, ciudades de Colombia, primeramente, Dios, de mi Urabá, querido, y saca a Taramazoca, y Samaya, señor, atamos y echamos fuera todo espíritu de muerte, toda pandemia que se quiera propagar aquí en la zona de Urabá y en Colombia, en el nombre de Jesús de Nazaret, cancelo, Dios, ahora, señor, estomento de muertos, en el nombre de Jesús, porque Dios mete una palabra, que aunque ahora el diablo vino a matar, estar y a destruir, Cristo ha venido a dar vida, y vida en abundancia, yo declaro vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, declaro, y saca a Taramazoca, no sé, pero estoy viendo una fuente que va cayendo, no sé a qué persona está ministrando, Dios, y saca a Taramazoca, y Samaya, Padre, gracias, no sé, pero hay una persona que ya creía que se le estaba apagando la lámpara, puedo ver una lámpara que se está encendiendo, yo te voy a soltar una palabra, no sé a quién le está hablando, Dios, pero señor, si estaba mal en la use algún familiar de las personas que nos vende, claro que no morirá, vivirá porque ve una lámpara que se enciende, gracias, Dios, y saca a Taramazoca, empieza, señor, no sé, pero Dios me está trayendo una palabra, hay un fuego que va descendiendo, Padre, gracias, Señor, consume, consume Dios, ahora la muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, ahora tu presencia, tu fuego, Señor, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que usted empieza a obrar, bueno, mis amados, quiero que te conectes, quiero que te conectes, porque te traigo una palabra poderosa, una palabra de bendición, una palabra que sé que va a cambiar muchas cosas, así que prepárate, usted que está en su casa, de pronto que ahora, de pronto no tiene la Biblia, quiero invitarle que busque su Biblia, quiero invitarle que esté allí, en su casa, se siente, porque es una palabra de bendición, se llama edificando el reino, ustedes saben que el reino significa gobierno, potestad, dominio, imperio, ahora toda esta majestad, todo lo que ahora dice la escritura, pero quiero ir ahora al libro de Jeremías, capítulo 1, 10, solamente vamos a ahora a enseñar un solo versículo, gracias a Dios, porque aquí me está acompañando una hermana intercediendo, la hermana del fin a toro, está aquí intercediendo, así que Jeremías, capítulo 1, 10, quiero que vayas allá, esta palabra va a bendecir tu vida, así que vas a edificar el reino, pero te voy a enseñar una cosa, esta palabra también es de guerra, esta palabra es de bendición, y ahora quiero que tú te levantes ahora en tu casa, le hablo a los diferentes ministros, ahora pastores, evangelistas, quiero saludarle, donde están, donde se encuentran, si se encuentran descansando, ahora también a las diferentes personas que nos ven, que no son creyentes, quiero bendecir su vida, dice la palabra, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para edificar y para plantar, aquí Dios le estaba dando una palabra al profeta Llorón, al profeta Jeremia, Dios le estaba diciendo a Jeremia, que mira que te he puesto en este día, cuando hoy, Dios nos puso en este día, para que ahora, para interceder, para pelear, para guerrear, por las personas que están ahorita, entre la vida y la muerte, por las personas ahorita, que están contagiadas, por las personas ahorita, que están ahora desahuciadas en su casa, pero Dios le está diciendo a Jeremia, mira que te he puesto en este día sobre naciones, dice la palabra, sobre naciones y sobre reinos, que es lo que estamos viendo aquí, que Dios ahora le quiere colocar a usted, sobre naciones, sobre reinos, por eso se llama la enseñanza o la palabra, edificando el reino, porque nosotros tenemos que edificar el reino, ahora de quien, de Dios, en la tierra, en las naciones, hay muchas personas, hay muchos reinos que no conocen a Dios, que no tienen conocimiento a Dios, hay personas también, que tampoco creen en Dios, pero hoy están creyendo en Dios, y se están apegando a Dios, porque lo único que están diciendo, es que de esta, el único que me puede librar, es Dios, yo veía ayer, ahora, una muchacha, colocó en su estado, y decía que había el, ahora, el, el presidente, ahora, de, de, del Banco Santander, decía de Portugal, que ahora tenía mucha plata, pero murió por el coronavirus, y solamente su papá quería era respirar, quería aire puro, escuche esto, lo que quiero decir, es que nosotros, nosotros tenemos que establecer el reino, ayudar a estas personas en clamor, en oración, y usted dirá, pastor, ¿por qué usted no había salido estos días? No, no le voy a entrar en detalle, porque algo había sucedido, pero ya estamos aquí, y estaba en los momentos, también, que estaba ahora, no estaba al aire, también, estaba intercediendo por las naciones, lo que quiero decir, en esta hora, es que nosotros, tenemos que seguir clamando, porque la palabra enseña, que oremos por los que están en eminencia, hoy pudo, ayer pudo ser ese señor, hoy puede ser usted, puede ser un familiar suyo, pero lo que le quiero decir, en esta hora, es que nosotros, nos tenemos que poner al favor de las naciones, para eso, nos llamó Dios, para establecer el reino, el gobierno, ahora, muchas personas dirán, pero pastor, es que nos han enseñado, es un reino, un gobierno de Dios, ahora, pero de plata, no, 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 ahora, el negocio de Dios, no es plata, el negocio de Dios, son las almas, para que las almas, no se vayan para el infierno, a Dios le interesan, son las almas, por eso venimos con esta palabra, que hoy, hoy, mi amado, a usted, Dios lo puso, sobre naciones, sobre reino, Dios lo ha puesto a usted, por cabeza, como dice la palabra, y no por cola, Dios lo puso a usted, para que estuviera arriba y no abajo, pues hoy, es la manera de nosotros, estar arriba, pero en que, ahora, intercediendo, por estas naciones, que se están muriendo, muchas personas, por este virus, por esta pandemia, que está acabando, con la vida de muchos, eso es lo que nosotros, tenemos que hacer, establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios, y como pastor, intercediendo, peleando, por las almas, ahora, hasta ahora, arrebatándole las almas, al diablo de la mano, porque aunque él vino a matar y estar, pero Cristo vino, ahora que, a dar vida y vida en abundancia, entonces, nosotros tenemos que ponernos al favor de las naciones, hoy tenemos que clamar también, por los médicos, por los que, por las enfermeras, los que están ahora en los hospitales, al que usted no ve, al que hace aseo, también, al que barre, al que también, cambia ahora, que las sábanas, todas estas cosas en los hospitales, por eso, también tenemos que clamar, porque ellos también, eh, tienen miedo, aunque usted no vea, ellos tienen miedo, y de pronto, mucha gente los está rechazando, pero ellos tienen miedo, también, por su vida, porque el llamado de ellos, también fue para conservar vida, para ayudar vida y salvar vida, y nosotros tenemos que ayudarnos a ellos, también, en oración, en clamor, porque ellos también, también, por su vida, de que se contagien y puedan morir, entonces, nosotros venimos en esta tarde, con el hermano Jades, con la hermana Edelfina, con mi esposa, mis hijos, ahora mi vida, y la iglesia cristiana, el poder de la palabra de Dios, que está abriendo este programa, venimos a establecer el reino, el gobierno de Dios, ahora en la tierra, y usted dirá, pastor, ¿cómo? Tenemos que levantarnos ahora en guerra, tenemos que levantarnos al favor de las naciones, porque hay muchos que están sufriendo, no, pastor, es que eso está lejos, eso ya está cerca, mi amado, eso ya está cerca, ahora nosotros tenemos que levantarnos, dice ahora, escuchaba la noticia, que iban 25 muertos, aquí en Colombia, pero nosotros tenemos que seguir orando, para que esto no se vaya propagando, y para que no se vaya muriendo la gente, porque están diciendo, no, es que los que sufren de diabetes, los que son hipertensos, los que ahora tienen obesidad, los que ahora tienen problemas del corazón, de la presión, son los que van a llegar rápido a la muerte, usted cree que no estamos matando más rápido estas personas que están enfermas, no, hay que darle una palabra de aliento, que la muerte no los va a visitar, y que Dios también quitará tu hipertensión de su cuerpo, y todo, ahora diabético, ahora que Dios también les dará, ahora un páncreas nuevo, que Dios también les dará también, ahora, una nueva circulación en su sangre, ahora, usted a nosotros solamente nos dicen que nos vamos a morir los que estábamos enfermos, le voy a decir una cosa, cuando yo era un niño, yo jugaba fútbol y siempre decían que se va a morir doña Helena, le voy a decir una cosa, esa señora enterró un poco, y ahora los que decían así que se iba a morir ya primero, se murieron primero, así que lo que están diciendo, que usted va a morir primero, usted no crea, usted tiene que esperar ahora de lo que salga de la boca de Dios, usted no puede crear palabra de hombre, usted tiene que creer a la palabra de Dios, por eso es que la escritura dice que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, usted tiene que estar pendiente a lo que Dios dice de usted, no a lo que el hombre dice de usted, y usted dirá no pastores, que están diciendo que los que ahora son hipertensos y los que tienen problemas ahora respiratorios, a esos son los que van a morir primero, y yo voy a desatar una palabra en esta hora que Dios me está trayendo, y si Dios en esta hora les da pulmones nuevos que, ahora si Dios les da pulmones nuevos que, ahora eso es lo que uno tiene que pensar, que la misericordia de Dios es para con el que quiere, esto no es para el que corre, sino el para que Dios tiene misericordia, así que te quiero invitar en esta hora, escuche, venimos estableciendo el reino, venimos estableciendo el gobierno de Dios en la tierra, así que usted que creía que de pronto decía, me voy a morir porque están diciendo que se van a morir los diabéticos, yo quiero que usted si ahora sufre ahora de el azúcar, yo quiero que levante su mano en su casa y diga, yo declaro que esta enfermedad, esta pandemia no me va a tocar a mí ni a mi familia si usted era impertenso, que usted tenía lo que sea, y usted de pronto sufría ahora, ahora de pronto de los pulmones, los riñones, diga, yo me declaro sano ahora por las llagas del Cordero Santo, eso es lo que nosotros tenemos que establecer aquí en la tierra, una palabra de esperanza, una palabra de bendición, una palabra que anime al otro, que siga luchando, porque la Biblia ahora sabe que enseña, que el Señor Jesucristo se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, quiero decir, porque repito tanto esta palabra, porque él clavó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, eso es lo que le quiero decir en esta tarde, y dice la palabra algo impresionante, aquí dice, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para esto Dios nos puso para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, escuche, a eso es que nosotros tenemos que venir ahorita estableciendo el reino de Dios, y usted dirá, pastor, ¿cómo voy a arrancar? No, no, hay cosas que se están moviendo que no son de Dios, y a usted como iglesia le toca ahora arrancar, a mí como pastor, me toca arrancar ahora para destruir, empieza a destruir lo que no es de Dios, que se ha metido en las naciones, esta pandemia, y usted dirá, ¿cómo pastor? No, le voy a enseñar algo para que usted se vaya sacudiendo, si usted tiene alguien al lado, dígale en su casa, sacúdete hijo de hombre, y usted dirá, ¿por qué pastor? Le voy a enseñar como usted dice ahora, la palabra dice que Dios le dio a Eremía, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reino, ¿para qué? Dice para arrancar, para destruir, entonces usted dice, bien, vengo arrancando, destruyendo, toda pandemia de mi ciudad, de mi pueblo, de mi nación, de las naciones, vengo arrancando, destruyendo, ahora dice para destruir, para arruinar, digo, arruino toda pandemia, arruino todo coronavirus, todo espíritu de muerte, vengo arruinando en esta hora, Isaac, Atara Mazoca, Isaac Maya, arránquela de su nación, arránquela de su país, arránquela de su pueblo, que usted ahora de su ciudad donde usted está, diga, yo arranco a esto ahora, en el nombre de que Jesús diga, no acepto ningún virus, no acepto ningún espíritu de muerte, hoy voy cancelando, hoy voy destruyendo lo que no es de Dios, y mire también lo que dice, y para derribar, ahora, Dios nos ha dado a nosotros la autoridad, la iglesia, para plantar y edificar el reino, pero primero tenemos que arrancar, destruir, arruinar y derribar, ahora, yo le estoy diciendo a usted, levántese, mi amado, eso no es que se murieron tanto y se va llena de miedo, no, no, la Biblia enseña que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los cobardes, esto es para valientes, aunque usted vea que cayeron dos, levántese, siga orando por los suyos, por su familia, usted que está en su casa y dice, pastor, ya todo está acabado, yo le voy a decir una cosa, dice la escritura que había una viuda y estaba recogiendo unos leños para hacerse una torta y dejarse morir con su hijo, ahora, de pronto muchos se sentirán así y dirán, pastor, es que no tenemos que comer, pastor, ya se acabó todo, algo quiero decirte, aunque usted vea y diga, pastor, me voy a morir, le voy a decir una cosa, Dios envió un hombre de Dios ahora a la casa de la viuda y le dijo ahora, Elías, que le diera un pedazo de torta, que le hiciera a él primero y ella dijo, pero cómo, me imagino esta viuda diciendo, pero cómo te voy a dar a ti primero, si este es el poquito que tengo, ¿sabe qué pasó? le dijo Elías, hazme a mí primero y después que ella va y le hace al profeta, le dice el profeta, así ha dicho Jehová, que la harina y el aceite de esta casa no escaseará, yo traigo una palabra de bendición para tu vida, que la harina y el aceite no va a escasear de tu casa, yo no sé a quién va a tocar Dios, pero yo declaro ahora la bendición, la provisión ahora para tu vida, para tu casa, para tu familia, esto es lo que nosotros tenemos que plantar, Dios nos llamó a nosotros como pastores para hacer solución para las naciones, no problema, eso es lo que te quiero decir en esta hora, así que empieza a arrancar, a destruir, a arruinar, a arribar, todo lo que no es de Dios que estaba ahora en las naciones, en los aires, matando estas vidas, cortándole el alito de vida que Dios se los dio ahora, pero también la palabra enseña que Dios da la vida y en la quita, así que usted le diga Dios Señor, yo estoy aquí porque si no es el tiempo mío de morir, no me voy a morir por esta pandemia y usted dirá ¿por qué pastor? yo me acuerdo una palabra que Dios me está trayendo, escuche, me acuerdo cuando Herodes mandó a buscar a Jesús para matarlo, ahora lo iban a aprender, ¿sabe qué le mandó a decir Jesús a él? díganle a aquella zorra que mi tiempo no ha llegado, que hoy y mañana hago curaciones y al tercer día sigo mi obra, ¿sabe qué le quiso decir a Herodes zorra? no ha llegado mi tiempo y usted dirá ¿por qué le dio zorra pastor? porque él es el cordero y las zorras corretean los corderos para matarlo, le estoy dando una palabra revelada que Dios me la enseñó, entonces ¿qué le quiero decir? dígale a esta pandemia zorra, mi tiempo no ha llegado, ahora Dios continuará su obra y su propósito en mí, aunque la muerte quiera visitarlo, dígale muerte, Jesucristo es tu aguijó y dígale también a la muerte, oh sepulcro, yo seré tu sepulcro, oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor y escrito está en la palabra, entonces levántese, establezca, empiece a arrancar, a arruinar, a destruir, a derribar lo que no es de Dios que estaba en su vida, lo que no es de Dios que estaba queriendo llegar a su corazón, ahora también, ahora oprimiéndolo porque usted estaba esperando encerrado la muerte, pero yo le tengo una palabra, va en la vida a visitarlo, ahora acérquese a Dios, busque de Dios, porque Dios lo ama en gran manera, escucha aquí y empieza a estar a arruinar, a derribar, arrancar y a echar fuera a los abismos, aquí sale el título de la palabra, pero también Dios le dio a Jeremia, pero también te he puesto para edificar y para plantar, entonces hoy vengo arrancando, destruyendo, arruinando, derribando todo lo que se había levantado, que no era de Dios, ahora en las naciones, en los reinos, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en los diferentes países, lo ato y lo he hecho fuera, pero ahora planto el reino de Dios, edifico el reino de Dios para las naciones, declaro sanidad, donde había muerte, declaro vida, en el nombre de Jesús, y usted dirá, ¿por qué pastor? porque la Biblia enseña que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, así que si esto es de las tinieblas, ya señor, que la luz de Cristo alumbre en mi vida, padre, gracias, así que mi amado, esta es la palabra que les traigo, una palabra ahora de bendición, una palabra para que usted arranque todo lo que usted tenía miedo, ahora que quería llegar a su vida, lo que lo estaba acoyendo a usted, la opresión, el dolor, la incertidumbre, ahora dígale a Dios, ahora que Dios va a hacer algo al favor de su vida, quiero ahora orar por ustedes, quiero ahora, usted escriba ahí, estamos en vivo, escriba, escriba que estamos ahora por Facebook, por YouTube, estamos ahora en vivo también en Hebrón, quiero que escriba, quiero ahora, usted de pronto dirá, pastor, quiero que ore por mí, quiero pastor que usted me dé una palabra de bendición, quiero, voy a darte tres minutos antes de empezar a orar, así que quiero que usted vaya escribiendo, diga, pastor, quiero que ore, porque ahora se me ha subido la presión, se me ha subido, pastor, ahora de todo, yo no sufría de esto, pero con toda esta calamidad que está pasando, se me ha ahora, pastor, despertado enfermedades que no tenía, así que yo te voy a dar tres minutos, tres minutos para que escriba que estamos en vivo y estamos al aire con el hermano Jader, que es ahora él, el duro de los controles en Hebrón TV, así que te quiero invitar, te voy a dar tres minutos para que usted ahora diga, pastor, quiero que me tenga en cuenta en su oración, quiero que escribas, así que te espero, mi amado, ya sabes que te toca arrancar, destruir, arruinar, derribar y ahora también te toca plantar y edificar, planta el reino de Dios en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, ahora en los que están allá en la UCI, en los diferentes partes, ahí en la UCI, en los hospitales, los que están aquí en mi Colombia, quiero ahora lanzar una palabra de sanidad, los que estaban ya desahuciados, que no había que hacer, ahora estos días se levantó una señora de una cantidad de años que tenía coronavirus, yo también creo que Dios también puede levantar muchas personas joven y aún también a los avanzados de edad que tengan coronavirus y pueden tener cualquier tipo de enfermedad, pero también dice la escritura que Dios nos dio autoridad de hoyar serpientes y escorpiones en nuestra mano y con la fuerza, ahora por apartado, porque tuvieron un espíritu, tuvieron un sueño con muchos espíritus de muerte y voy a reprender esto y por eso traje esta palabra, porque voy a arrancar a destruir, arruinar, pero también vamos a pegarle una ayuda a Estados Unidos ahí, porque están, la pandemia está matando muchas personas y también en los diferentes países, así que el que quiera que yo ore por él, así que escriba, ya voy a terminar y ya se están terminando los tres minutos, así que quiero, vamos a empezar a orar, Padre te damos gracias a Dios, te bendecimos y usted dirá ya si de pronto el hermano no le ha notado el nombre, ahora pásese lo que él me lo muestra y yo oro por usted, usted que está allá de pronto, que tiene la presión alta y dice Señor ahora vea cómo vamos a morir, yo te voy a dar una palabra, yo te voy a dar una palabra, pero quiero que confiese en lo que te voy a decir, porque yo confío en esta palabra, yo no voy a morir cuando el diablo quiera, yo muero cuando Cristo quiera y algo muy especial que le aprendí de Dios siendo pastor, es la palabra que les dije cuando ahora mandaron a aprender a mi maestro a matarlo y él dijo anda a decirle a aquella zorra que mi tiempo no ha llegado y que hoy mañana hago curación y al tercer día continúo mi obra, Jesús sabía que no era su tiempo de morir, así que dígale ahora a la muerte, di no muerte, tú no me vas a llevar antes de tiempo, el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida, eso es lo que yo quiero que usted ahora haga en estos momentos y también se levante, quiero invitarte ahorita para que escuche cuando yo empiece a aclamar, cuando yo empiece a orar, quiero que tú te levantes en tu casa, porque la palabra que ahorita les enseñé la voy a usar en la oración, así que quiero que te levante, que sacuda, sacude tu casa con la oración y usted irá pastor, no se orará, levántese que yo voy a orar por usted eso no hay problema, ahora por eso Dios me tiene aquí ahora para interceder por usted, levántese y sacudase y dice bueno yo no sé orar, pero el pastor dijo que me sacudiera que me levantara y yo hoy me voy a levantar por mi familia por mi hogar, por mi nación, así que bueno aquí hay unos amigos, ahora Sandra Ramos y también ahora dice Samuel González bueno, escuchen, vamos a orar Padre, te damos gracias a Dios, te bendecimos Señor Jesús de Nazaret, Espíritu Santo y fuego Señor, hoy venimos a establecer tu reino, tu gobierno tu imperio Señor, tu majestad, tu dominio Dios Padre, y que usted rige las naciones Señor Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos ahora Señor que usted se moverá de una manera especial, de una manera sobrenatural Señor Jesús de Nazaret, que venimos arrancando destruyendo, arruinando Dios toda obra de las tinieblas, todo espíritu de muerte todo lo que no es tuyo, queda sin poder sin autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra atamos toda pandemia atamos toda enfermedad supuesta Dios mío, en los cuerpos Señor Padre amado en el nombre de Jesús de Nazaret atamos al hombre fuerte de las tinieblas que estaba operando matando Dios en el nombre de Jesús de Nazaret atamos Señor Padre amado todo lo que se haya desatado que no es tuyo Padre, lo atamos con canes y grillos quedan sin poder, sin autoridad ahora Señor Padre amado atamos Dios mío todo coronavirus en el nombre de Jesús de Nazaret la sangre, el cordero corta quema, consume, destruye y echamos fuera los abismos lo que no es de Dios la sangre de Cristo quemando, consumiendo, desvaneciendo toda obra y las tinieblas Señor, mira a tus hermanos que han escrito Dios ahora pidiendo oración pedimos sanidad levantamiento Señor espiritual Padre, que la iglesia se levanta clamar a pelear por las almas Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret escrito está en la palabra Señor Padre amado escrito está en tu palabra levántate Jehová y se han dispersado tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen Padre, que huya Dios mío toda pandemia todo virus en el nombre de Jesús lo atamos, lo echamos fuera queda sin poder, sin autoridad en el nombre de Jesús declaramos sanidad declaramos liberación para las naciones ahora para apartado Dios mío atamos todo espíritu en muerte lo que se quiera levantar Dios en contra Señor Padre amado en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra gloríficate Espíritu Santo y fuego de una manera especial sobrenatural ahora Señor quema, consume destruye Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos gloria declaramos sanidad declaramos liberación ahora por el poder de la palabra en el nombre de Jesús echamos fuera lo que no es de Dios y declaramos sanidad para las naciones mis amados Dios me les bendiga Dios me les guarde esta era la palabra que tenía para ustedes así que descansen sacudanse muévanse que Dios nos va a ayudar y de esta vamos a salir Dios me les bendiga y Dios me les guarde mis amados que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!